Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro mi un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño Vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? No ¿Cómo vivo mi vida sin ti? Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós ¿Cómo va? Si tu cariño Aún vive en mí No puedo más ¿Cómo va? Vivir sin ti ¿Cómo va? Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Como duele vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? ¿Cómo duele vivir sin ti? Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? No puedo vivir sin ti Lejos de ti Efecto 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 ¡Gracias!